Muy buenos días o muy buenas noches por aquí le saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo Luis Anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente saludo a toda mi gente latina en todo el mundo tenemos que asegurar que Puerto Rico sea el mejor lugar para vivir estudiar trabajar invertir crear una familia y retirarse aspiramos por lo tanto a una calidad de vida comparable a la de los estados que es donde se muda la mayoría de nuestros hermanos puertorriqueños en busca de más oportunidades lo que une a los boricuas que me cruzaba cada vez que iba y venía de Washington ese deseo de regresar a casa con sus familiares los principales componentes de una calidad de vida digna son la seguridad la salud la educación y la atención y protección de los sectores necesitados y vulnerables estos son los servicios esenciales de verdad y representan la misión principal del gobierno eso es lo básico y tenemos que hacer bien lo básico antes de todo lo demás sentirnos sentirnos seguros en nuestro entorno es lo que todos queremos desde mis años como secretario de justicia en los 90 la seguridad siempre ha sido una prioridad fue entonces cuando comenzamos los acuerdos entre las agencias de ley y orden federales y estatales en el congreso trabajé duro para aumentar los recursos federales en la isla porque nuestra seguridad es una responsabilidad compartida con el gobierno federal ese trabajo en conjunto tiene que continuar y mejorar la pieza clave sigue siendo el apoyo a nuestros servidores del orden público quienes ya están recibiendo un significativo aumento salarial y se merece un retiro digno que incluye el seguro social asimismo en un puerto rico seguro no puede existir la impunidad por lo que tenemos que darle mayor prioridad al esclarecimiento de crímenes reasignando los recursos necesarios a las unidades investigativas necesitamos crear una cultura de respeto a la vida y a la dignidad humana como pueblo tenemos que unirnos en contra de la violencia en particular la la violencia doméstica el maltrato de menores y envejecientes y también el maltrato a los animales unidos las agencias del gobierno la academia las instituciones sin fines de lucro y de base de fe el comercio la ciudadanía en general todos tenemos que atacar la violencia en todos los frentes más aún para tener paz y sosiegos no puede haber espacio para el discrimen los derechos nos cobijan a todos sin importar género raza edad culto orientación sexual o procedencia la dignidad humana es inviolable y no es cuestión de mera tolerancia es cuestión de respetar a los demás y respetar la diversidad por otro lado el acceso a buenos servicios de salud es una pieza central para nuestra calidad de vida en primer lugar tenemos que continuar la lucha en washington para asegurar los fondos necesarios para cumplir con la salud de nuestra gente nuestra comisionada residente ha dado una batalla valiente todos tenemos que apoyar sus gestiones para evitar el precipicio fiscal de los fondos de medicare pero no sólo no es sólo procurar más fondos un sistema de salud de primera requiere apoyo a la clase médica y a los demás proveedores de salud tenemos que establecer un sistema de tarifas razonables tenemos que fiscalizar los servicios y los planes médicos tenemos tenemos que propiciar la contratación directa de grupos médicos y tenemos que darle mayor énfasis a la salud mental de nuestro pueblo además el departamento de salud tiene que llevar la voz cantante en los temas de prevención turismo médico residencias médicas y telemedicina a través de toda la isla incluyendo en vieques y culebra un pueblo saludable es nuestra mejor apuesta al futuro y la educación es la clave del éxito le fallamos al futuro cuando nuestros niños no logran recibir una educación de excelencia en el presente nuestros educadores necesidad necesitan apoyo total y los estándares académicos tienen que elevarse de inmediato una población bilingüe es una población exitosa en la economía global todos nuestros hijos tienen que aprender inglés pero igual de importante es que dominen el español asimismo la enseñanza de ciencias matemáticas y tecnología tiene que mejorar porque el enfoque tiene que ser la calidad de la educación debemos continuar expandiendo las escuelas montessori las escuelas especializadas y las escuelas y es y es indispensable establecer mejores estrategias para cumplir con nuestra población de educación especial aprovechando al máximo todos los fondos federales que tenemos disponibles para ello también es necesario enfocarnos en retener y atraer maestros de difícil reclutamiento proveerles el debido adiestramiento a nuestros educadores y procurar intercambios de maestros con estados hispanos y con organizaciones como Teach for America en esto la universidad de Puerto Rico tiene que ser el principal aliado del departamento de educación utilizando sus recursos para suplir necesidades del departamento sin recurrir a tanto contratista externo en estos tiempos en que la mayoría de las madres y los padres tienen que trabajar no debemos seguir soltando a nuestros hijos a la calle a las 3 de la tarde nuestras escuelas deben ofrecer horario extendido con estudios supervisados tutorías, las artes y deportes mientras los maestros participantes reciben un diferencial ya ya hay programas similares en algunos municipios que deben continuar al tiempo que integramos los esfuerzos del gobierno con el apoyo de las instituciones sin fines de lucro para atender a nuestros niños la educación es también un área en la que podemos exportar servicios e internacionalizarnos en particular en la Universidad de Puerto Rico ya que puede atraer más estudiantes de fuera de la isla ofrecer clases por internet y proveer profesores visitantes a otras instituciones educativas del exterior si queremos un Puerto Rico de futuro tenemos que poner la acción en la educación del presente ahora bien la valía de los pueblos se mide de acuerdo a como se tratan a los menos afortunados atacar la pobreza infantil y sus causantes proveer asistencia a madres solteras aumentar la oferta de cuido de niños servir a los discapacitados proteger a nuestros envejecientes y honrar a nuestros veteranos son también prioridades básicas y servicios esenciales gracias a vosotros no la verdad las envejecientes se encuentran en la zona de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!